Es imposible saber el número exacto, pero con los cálculos que hicieron entre el viernes pasado y ayer la Universidad de Itela, la Universidad Católica Argentina y el Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano, sabemos que la pobreza se disparó alocadamente desde la devaluación de diciembre, apenas asumió Javier Milei. Sabemos que venía subiendo y sabemos que estaba en un nivel ya escandaloso con el peronismo que empujó a gente a la pobreza con su inflación del 150% del año pasado. Ahora, lo que podemos estimar en función de estos cálculos que empezaron a sacar es que unas 4 millones, quizás 5, pero siendo conservadores, unas 4 millones de personas pasaron a ser pobres en los últimos dos meses en la Argentina. No es joda, es un 10% de la población, es una de cada 10 personas. Y la pobreza que había antes era mucha, pero está incrementándose en estos primeros meses del gobierno de Javier Milei casi en un 30%. La indigencia, la gente que pasa hambre, está incrementándose en un 50%. Y la disputa, ayer los veía a Milei y a Caputo hablando casi a la misma hora en televisión, la disputa es de quién es la culpa. Ni siquiera lo niegan, ni siquiera es que dicen no, esto no está pasando. Admiten que está pasando, pero dicen la culpa es del anterior. Bueno, de ese océano de pobres que está ahora sufriendo una situación novedosamente mala, se podrían extraer infinidad de testimonios. Y nosotros lo venimos haciendo en la medida de lo posible, contando cuando a un comedor no le llevan alimentos, contando cuando a un barrio no le recogen los residuos, cuando a una escuela le roban los insumos. Pero quiero compartir cuatro postales con ustedes. Cuatro postales, repito, de cuatro o cinco millones que podríamos elegir. Una la compartió Jorge Eliotti en su editorial de La Nación, en su panorama del domingo. Una nota donde contó algo que me estremeció, quizás porque mi hija empieza a primer grado este año, mi hija más chiquita. Y contaba el colega, repito, en el diario La Nación, que hay familias que este año, por lo que aumentaron los útiles escolares y por lo que aumenta el transporte y por lo que se encarecieron los alimentos y lo que vale darle algo al nene o a la nena para que vayan a la escuela, hay familias que empezaron a elegir a qué hijo mandan a la escuela. Claro, no hay plata para todos, como dice mi ley. Entonces se ven en esa disyuntiva tremenda. Una disyuntiva que implica a un padre, a una madre, lo peor que le puede hacer a un hijo. Renunciar a darle más posibilidades para la vida. Bueno, eso es lo que dice el colega que empezaron a hacer en muchos hogares postergados de nuestras clases más hundidas en la sociedad. Empezaron a elegir a quién eligen al nene o a la nena más chiquito para que tenga algún año más de escolaridad. Otra postal, en San Martín hay colegios parroquiales que les dijeron a sus alumnos que no les iban a pedir más el uniforme este año. Le dijeron a los padres de los alumnos, básicamente, que no les iban a exigir el uniforme que siempre les exigieron. ¿Por qué? Porque saben que les incrementaron la cuota en una cuantía tal que no van a poder pagar la cuota y el uniforme. Entonces dicen, bueno, que nos paguen la cuota y que sigan viniendo acá y que no se vayan, como muchos otros ya decidieron irse. En el escalón superior, obviamente, al de esa familia que, hundida en la pobreza, ya no tiene para mandar a los chicos ni siquiera a la escuela pública, ni siquiera en las condiciones más elementales. Esas familias que dejaron de comprar el uniforme son familias que dejan de gastar, pero a la vez del otro lado hay una costurera que deja de laburar, que deja de hacer ese uniforme nuevo que este año no lo va a vender. Y que lo que está teniendo ahora es más contrataciones para remendar, tienen más changas de remendar y de arreglar ropa vieja. Cosa que el año pasado ya hacía, obvio, porque ya sabíamos lo mal que estábamos, ya sabemos lo mal que estábamos, pero que ahora es lo único que hace. Tercera postal, en 3 de febrero, ahí cerquita de San Martín, de lo que te estoy contando del colegio, este fin de semana estuve conversando con alguien que colabora en un comedor. En el comedor hay varias cocineras que tienen su plan Potenciar Trabajo, que ahora les alcanza para la mitad porque no lo actualizaron. Y hay gente que colabora, comerciantes de la zona que llevan cosas, laburantes que ganan bien, que llevan guita, que llevan cosas. Bueno, ese comedor de 3 de febrero dejó de recibir alimentos del Estado desde que asumió mi ley. Empezó a consumir sus reservas, pero ahora, me contaba esta persona que participa en este comedor, empezaron a recibir otro financiamiento. Empezaron a aparecer pibitos que hasta hace poco iban al comedor a pedir comida, pibitos de 13, de 14 años, a dejar plata. Y dejan 2, 3, 4 lucas después de laburar. ¿De qué laburan los pibes de 13, 14 años? De soldaditos del narco. Claro, dejaron la escuela, quizás sean el hermano mayor de esa familia en la cual ya no hay plata para mandar a todos a la escuela. Y están ahora como parte de una maquinaria que no sabemos cuánto creció en la Argentina en los últimos 20 años, pero sabemos que creció mucho y que es otro el paisaje, el sustrato de la pobreza que el que había en 2002. Tiene un actor nuevo, este actor, el narco. La cuarta postal también tiene que ver con el narco, porque acá en la ciudad de Buenos Aires, en las ferias que hay cerca de los barrios más carenciados, se vende casi nada últimamente. No hay un mango. Y en esos lugares, en esas ferias, empezaron a florecer clubes del trueque. Me decía un amigo que vive ahí que las ferias están virtualmente convertidas en clubes del trueque en varios barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires. Y en algunos de esos puestos, donde se cansaron de no vender nada, donde se cansaron de no canjear nada tampoco en el trueque, en algunos casos también venden falopa. Obviamente es algo imposible de mensurar, es algo imposible de cuantificar, pero la dimensión social del negocio narco aflora en estos momentos más que nunca. Porque cuando se corre el Estado, cuando se retira, aparecen otros actores que ya han aparecido en otros países de América Latina. Son cuatro postales dolorosas, pero que podrían ser otros cuatro o cinco millones. Simplemente hay que hacerle un poco de zoom a cada historia para vivirlas. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.